Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver a Virgo, signo número 6. Venimos de la majestuosidad, de la realeza leonina, y ahora vamos al mundo de Virgo, al mundo de lo pequeño, de lo diminuto, del detalle. Entonces, Leo, signo en donde se ve con claridad y se descubre esa identidad individual que tiene tanta fuerza, que parece ahora ser el absoluto, pero Virgo va a poner en crisis esa visión de identidad. Así que ahora vamos a la película. Primero marcamos lo técnico, es el número 6, es elemento tierra, dentro de los de la tierra ya vimos a Tauro. Virgo va a pasar a ser un signo mucho más mental que práctico, va a pensar en términos de hacer cosas prácticas, pero va a realizar mucho menos por la cantidad de veces que piensa lo que va a ser. Y luego el planeta que lo rige es el mismo que a Géminis. Géminis es un signo mental, Virgo dentro del mundo terrestre es un signo mental, y los dos regidos por Mercurio, cuando veamos planetas ahí nos detendremos a ver cuál sería el signo más afín a Mercurio, el porqué de la doble regencia. Así que Virgo entonces está también dentro de las modalidades, dentro de la modalidad mudable, viene después del fijo que es Leo, y entonces Virgo va a estar asociado, así como Leo estaba asociado al león, cáncer al cangrejo. La figura que la representa es una figura femenina, muchas veces con una espiga de trigo, y que como toda figura no tiene ninguna inscripción, nada, es una mujer con una espiga. Muchos han interpretado que es una Virgen. Así que esa, digamos, como gran parte de la tradición astrológica, la dice es la Virgen, vamos a tomar ese simbolismo, a ver qué quiere decir que sea una Virgen. Y si tomamos el relato del Evangelio, de la Anunciación, donde se le anuncia a María que va a ser madre, y ella no está casada, entonces María tiene, cuando se le presenta el ángel, María le va a responder como diciendo, no, no es posible, no tengo varón. Y el ángel le dice, nena, vas a ser madre. Entonces ahí dice, bueno, está bien. Entonces no hace más preguntas María. Entonces en ese gesto es algo que Virgo tiene como esencia, que es, en el nivel energético, es abrirse a un misterio sin entenderlo. O sea, porque María acepta y no hace más preguntas. Entonces es lo que Virgo trae como novedad. Es como para hacer un paralelo con el sistema solar. Leo sería como descubre que tiene a todos los planetas girando alrededor y él es el centro. Entonces, bueno, qué felicidad. Soy el único que tiene esa diferencia. Soy el único que tiene brillo. Soy el centro de todo. El tema es que le llega información de que hay otro sistema solar y que hay otro sistema solar y que hay estrellas más grandes que él, que tienen más planetas que él. Y entonces, ¿y cuántos son? Pregunta ahí. Bastantes. Y decime un número. Y miles de millones. Miles de millones. Y ocupamos el lugar central nosotros dentro de todo ese universo. No, estamos en la periferia. Estamos en los suburbios. Entonces, ese sería como el momento donde aparece Virgo. O sea, Virgo aparece como percibiendo y captando que está dentro de un sistema que es previo a todo el desarrollo que vimos antes. O sea, que todo lo que se fue desarrollando ya estaba como previsto o prefijado en un sistema. Dentro de ese sistema hay que cumplir alguna función. Entonces, el Sol dice, bueno, cumplo esta función para este grupo de planetas dentro de esta galaxia y a millones de años luz de las otras, siendo que somos millones y miles de millones de soles. Entonces, ya cambió totalmente. Para el nivel de la explicación esta no hay conflicto. Pero si eso lo llevamos al psiquismo, sí. Porque en el psiquismo es donde se genera el conflicto. Por eso Virgo va a generar un nivel de crisis de identidad, sobre todo en Occidente, en una sociedad que se pide todo el tiempo que sepas quién sos, que te valores, que te muestres, que no dudes. Entonces, y Virgo, más bien, no es que duda, como vamos a ver en Libra, entre polos, sino que revisa, revisa, corrige, ajusta, es un corrector constante. Entonces, para la energía que se había generado de confianza en uno mismo y ser el centro, Virgo pasa a estar como, del perfil alto que era Leo, pasa a un perfil bajo, a no querer mostrarse, a estar más introvertido que hacia afuera. Y en esa introversión no está en el mundo emocional, como podría estar Cáncer, sino que está en el mundo mental, está en el mundo de las ideas, y está como revisando aquello que sucedió. O sea, está poco como conectado con el presente y está elaborando cosas que, como si fuese un sistema que está elaborando y procesando datos. Entonces, en el plano de lo práctico, en lo concreto, Virgo puede hacer tareas que tengan que ver con lo contable, con lo científico, con lo lógico, con lo médico, con la enfermería, con el médico en sí mismo, como ponerse al servicio práctico de algo, también con todo lo que sea programación, como que son trabajos también que no requieran mucha sociabilidad. No le es fácil a Virgo la sociabilidad porque hay algo del mundo de lo espontáneo que a Virgo no le resulta fácil manejar. Y, por otro lado, en el plano de las emociones, Virgo las decodifica, también como lo hace Géminis desde el racional, pero en vez de contarlas, bueno, siento tal, o digo, o me parece que me gustas, qué sé yo, me parece que... Virgo no lo dice y lo elabora, lo elabora, a ver si es momento para decirlo, no es momento, qué va a pensar si lo digo. Todos esos planteos Géminis no los tiene porque es mucho más espontáneo y fluido. Virgo tiene a veces los mismos pensamientos, pero los revisa y los revisa y los revisa y hace como un loop que empieza a ser como recurrente, con lo cual todo el mundo emocional le cuesta, digamos, no es algo fácil y también lo quiere ubicar con esas categorías lógicas y no calza, sería un poco como el personaje de Sheldon en The Big Bang Theory, que quiere hacer una radiografía del amor, no sale nada, o un análisis de laboratorio, no aparece el amor ahí, o lo quiere ver como composición química. Entonces eso se resuelve desde el punto de vista de... porque ahora parece como una paradoja, si antes dijimos que se abría el misterio y ahora el amor sería un misterio, ¿por qué no se abre? Porque en el nivel psíquico Virgo desconfía de ese misterio, que en un nivel más elevado, más energético, no hay conflicto. En esto, a partir de Virgo empieza a haber una distancia entre lo que el psiquismo puede hacer con lo que la energía propone, que es siempre un poco más que lo que el psiquismo puede decodificar. Y en este caso sería lo que deja fuera Virgo, muchas veces es lo que no puede entender, lo que no puede clasificar, lo que no puede etiquetar, lo que no puede rotular. Ahora, entonces, cuando veamos Pisis, que es su signo puesto, en Pisis están las claves de ir incorporando esto que por algún momento quizás Virgo deje afuera para apoyarse más en el plano cientificista, racional, lógico. Entonces, nombramos las actividades posibles, el plano emocional que no es el que más fluye y en el plano mental que tiene ese modo de pensar que es bastante profundo el pensamiento y a diferencia del Geminiano es que no piensa todo lo posible, sino piensa lo que es más afín o está más relacionado con su búsqueda. O si fuese lecturas, que digamos a Virgo le puede interesar la lectura, pero Géminis podría leer la biblioteca completa, un poquito de cada libro, nos va a leer todo si no nos hacía Géminis y tampoco terminaría nunca. Pero Virgo, de los 100 libros que hay en las estanterías de la casa en la que se fue a vivir, dice, bueno, los mira, los analiza, hace una lista y dice, bueno, me quedo con dos de los 100, porque son los únicos dos que me parecen coherentes para mis intereses. El resto se venden, se publican o se regalan, se hace un servicio. Así es como funciona la mente de Virgo, es como un sentido de utilidad de qué voy a pensar, qué voy a leer, qué voy a estudiar. Muy bien, dicho todo esto, entonces vamos a dejar acá, no se desanimen los virginianos, pero es parte del cóctel de los 12 signos, este que tiene que ver con este cuestionamiento, esta búsqueda de perfección, esta búsqueda de discernimiento, de análisis y de precisión. Un abrazo enorme.